Bueno, pues ya sabéis lo que pasa. ¿Os acordáis de lo que pasó con el Sequeda? Que ya no se quedó. Pues ahora sí que con lo de Marc Márquez, viendo lo de arriba y viendo lo que pasó con Neymar y Piqué, pues lo mismo pasa, lo mismo. Ahora sí que me creo que no se queda en onda. Yo creo que al terminar esta temporada va a elegir equipo, porque él quiere ganar y él sabe que ya tiene una edad y aparte tiene un daño serio en un brazo, que sabe que cualquier pepinazo que pegue fuerte en ese brazo, lo mismo ya no se puede subir más a la moto. Y ya el tiempo juega en su contra. Lo que tiene que buscar es una buena moto y un buen equipo, y alguien que le dé piezas de fábrica. Ducati lo bueno que tiene es que a los equipos no oficiales le da buen material. Y KTM también. Entonces, aquí es que la gente no está contando con KTM, pero KTM puede tener algo guardado ahí detrás. Primero porque Red Bull es el patrocinador de los dos, tanto de él como de KTM. Está Dani Pedrosa, que está evolucionando mucho esa moto y esa moto va a acabar corriendo mucho. KTM, la KTM va a correr mucho y va a estar ahí arriba. Y hombre, si llega Mar Márquez, no sé en qué formato, ni en qué moto, ni en qué marca puedo llegar, cuidado, que se puede encontrar un caramelito, una prisa en dulce, como es la KTM que está evolucionando Dani Pedrosa, que ya veis cómo va, que se monta y ha dejado a los dos de su equipo a la altura de lo que la ha dejado. Es muy mal lugar. Entonces, yo ya después de esto que veo aquí arriba, pues yo creo que Márquez no va a seguir. Yo creo, porque ya veis lo que pasó. Vosotros, ¿qué opináis? Porque yo creo que ahora sí no se queda.